Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos a Station Near Y si, ya lo sé que lo veréis todo un poco raro, además no tengo el croma, os voy a explicar muy brevemente que está sucediendo Como veis antes de nada, seguramente este vídeo tenga eco, evidentemente vais a escuchar algo de eco A lo mejor el sonido no es el mejor del mundo Como veis hay una panorámica nueva, intentaré ponerme en alguna esquina y más pequeño Cuando tenga el croma, que ahora mismo como veis no lo tengo Mi idea es ponerme mi tamaño más grande, pero bueno, eso lo dejaré para otro momento Estoy ya en mi casa nueva tíos, estoy ya en mi casa nueva y por eso me pilla como me pilla, me pilla así, vale Así que tenía muchas ganas de grabar y de ponerme a jugar a este juego para que lo vierais porque es muy buen juego Ya lo veréis tíos, igual me lío un poco porque ahora como veis la cámara está diferente Pero bueno, tranquilos, ya solucionaré el tema del eco, pondré el croma, no os preocupéis por todo eso Poco a poco, en unos días estará todo listo, pero me pilla como me pilla chicos En fin, vamos a crear un nuevo mundo Y vamos a ver que es este Stationings Que me dan los hipos Bueno aquí veis, Marte Cominzón El espacio solamente es en creativo y en experimental Y tenemos la luna que es el único sitio, así que vamos a crear un mundo ahí Bueno, pues aquí ha popeado todo ¿En qué consiste este juego? No os lo he dicho, ¿verdad? Bueno, es una especie de, ya veis los gráficos son parecidos o del rollo Astronir ¿Vale? Y el resto del juego es como un Space Engineers Pero como muy complejo, es un juego muy muy jodido Así que si lo tenéis, si estáis jugando y tenéis idea Dios, darme toda la ayuda que podáis Vaya gallete Porque si no, no sé si me quedaré pillado Pero lo intentaremos Sobre todo consiste, creo que no se pueden hacer naves No estoy seguro Es explorar y construir cosas, ¿vale? Intentaré hacer todo lo que pueda Hoy veremos simplemente las cosas más básicas Y poco a poco, si os parece bien y os mola la serie Tíos, ya sabéis, apoyarla Continuaremos haciendo las cosas que yo al menos sepa hacer, ¿no? Está tocándolo un poquito Bueno, por aquí tenemos Construcción Suplice Aquí vamos a guardarnos Por cierto, joder Tengo muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a guardar esto No, aquí vamos a guardar esto Porque vamos a necesitar las dos manos Anda, mira que bien Por el otro lado A ver Necesitamos Marcos de hierro Placas de hierro A ver Y pondré primero esto, ¿vale? Vamos a buscar un sitio más o menos llano Mira, aquí mismo Aquí Joder, qué boquete, macho Madre mía, el boquetón Bueno, tío Pues aquí mismo O sea, es que no hay más O sea, no hay más Venga Vamos a empezar Hostia Esto está como muy alto, ¿no? No me mola, tío Oh, empezamos bien, macho Empezamos bien Vamos a ver por otro lado, tío Vamos a ver por aquí arriba A ver Bueno, esto ya es algo más aceptable Esto ya se va Esto es algo un poquito más aceptable Podremos hacer Luego ponemos una escalera o algo, ¿vale? No sé si ponerlo aquí Venga, ¿por qué no? Vamos a empezar a poner Lo que son los cimientos Y en un principio En un principio vamos a hacer Solamente el suelo Y ya iremos Joder, macho Y ya iremos haciendo más, ¿vale, gente? De momento, para que lo vayáis viendo un poco Creo que es más que suficiente Vamos a hacer aquí No sé, un 4x3 o algo así No, menos Que tengamos algo de espacio Ya veréis Como este juego Es complejo, tío Es muy complejo Poca broma Es A mí por lo menos Me ha costado No lo he traído antes Porque me ha costado Cogerle por lo menos Los conceptos básicos, tío Porque no Poca broma, tío Poca broma Venga, vamos a meter eso ahí Plaquitas de hielo O sea, de hierro Y nos vamos a poner El soldador Que debe de estar en el cinturón Este Coño, ¿por qué me salen negras? No sé A ver, esto Cógemelo No, 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 no Cógemelo Vale, perfecto Eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde? Tío ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ¿es eso? Es que no lo veía con... Hostia No se ve con el sol una mierda, tío Vale, lo encendemos Con la O Y empezamos a soldar Ya está Con una me es suficiente ahora mismo Tiene dos capas Como veis Pero con una me vale Venga, vale Subimos con el jetpack Bajamos Vale Eso por aquí Ya os digo Porque es que te puedes caer Por ahí te caes todavía Ahora si Con la primera soldadura Ya no Y para empezar Pues está bien ¿O qué? Vale Y vale Creo que están los... Vale, sí Creo que sí Apagamos esto Que consume energía Y vamos a empezar a hacer Eh... Las cosas básicas Yo os digo O sea Sin historias, tío Lo que sí me gustaría Ahora veréis Porque el tema de la electricidad Y la tema de... Y el tema de... Todas esas mierdas Van con tubos Tienen que ir bien conectados Si se te va La electricidad O sea Si te pasas de electricidad Pueden petar los cables O sea Es... Me da jodida la cosa Está jodida Vamos a decir Vamos a dejarlo ahí Vamos a decir que está jodida la cosa Creo A ver Estoy pensando, tío Creo que... No Creo que vamos a hacer Mirad Antes de que sea más tarde Que la estoy empezando a liar Ya no veo, tío Dónde la he hecho Oye, no me puedo perder Todo el capítulo Vale, mirad Vamos por aquí Vamos a subir Porque Voy a hacer Una... Tengo apagado Sí Voy a hacer Una más ¿Vale? Voy a hacer una más Porque quiero subir Un... Un nivel ¿Veis? Ahora miro para arriba Porque antes tenía la cama de arriba Quiero hacer un nivel más ¿Vale? Porque Esto como podéis ver Se puede fabricar Cuando te salga del mismísimo Porque quiero poner los paneles solares ahí ¿Vale? Y ya taparemos, chicos Es ahí Es ahí Ya taparemos por aquí Con paredes O con lo que sea ¿Vale? Pero de momento Vamos a dejarlo así Vamos a coger las plaquitas El soldador Y a darnos vida, tío Porque nos quedamos sin energía ¿Eh? Poca broma A ver Eso Déjamelo ahí Coge las placas de hierro Dame el... Esto No, pero... Ahí, ahí Ahí te he visto Ahí te he visto Venga, vamos Corre, tío Corre Que necesitamos la energía Cuanto antes Porque nos morimos aquí Venga Soldamos esto Perfecto Ah, muy bien Vale ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno Para poner los paneles solares Que es que no os lo he explicado Vamos a poner los paneles solares aquí Vamos a ver Bueno, los El El panel solar Vale Cogemos placas de vidrio Y en la otra Panel solar Venga Pues vamos para arriba, tío Vamos a poner esto Cuanto antes Aquí Venga No te caigas, bastardo Vale Lo plantamos aquí mismo Cada... Ay, no Mierda Lo he hecho mal Hago una leche Que me ha dado A ver Vale, hay que quitarlo Hay que quitarlo Es un hecho ¿Cómo se quita? Con otra herramienta Diferente con la... Con esta Con esta lo podemos quitar ¿Vale? Lo deconstruimos No pasa nada Lo volvemos a guardar Lo cogemos Y lo volvemos a poner Y ahora sí Ahora lo movemos El... El método de moverlo Es idéntico al de Space Engineers Con las mismas teclas ¿Vale? A ver ¿Dónde quiero la... Ahí Ahí lo quiero Vale Y ahora con el vidrio Lo construimos Ya está Está, ¿no? Está Pues vengamos Vamos a dejar cosas Que nos quedan mucho por hacer Vale, gente Vamos a poner aquí El furnace A ver ¿Por dónde me viene la corriente? La corriente me viene... Pues mirad Aquí Lo vamos a poner, por ejemplo Aquí mismo ¿Vale? Hostia No coño Esto está sin soldar Joder Mierda, tío Bueno, a ver Lo pongo aquí Lo pongo aquí Como veis aquí se puede... Se puede ajustar a todo, chicos Así que no hay problema Lo ponemos aquí Mismo Por allí sale la... Vale, a ver Esto aquí Venga Esto va a venir El cable me va a venir A ver Por allí me vendrá el cable Más o menos Así que creo que lo pondré aquí Creo Vaya tú, qué bien ¿No me deja ponerlo donde yo quiero o qué? No A ver Os explico Aquí hay un problema ¿Vale? Por un lado tienen que entrar La energía Y por el otro Soltarla ¿Vale? Me parece que la de la derecha Es para que entre Y la de la izquierda Para que salga De todas formas Esto lo tengo muy todavía Muy nuevo Lo iremos aprendiendo Poco a poco A base de error Ya sabéis Vamos a guardar el juego En otra Que no sea La mía Anterior Yo qué sé Fuckings Así Y lo guardamos Vale Vamos a coger Vamos a terminar de soldar Eso chicos Creo, ¿eh? Antes de que Pase cualquier cosa A coger Esto Vale Encendemos Y soldamos Tío Ahí estamos Vale Vale Y vale Vale Perfecto Esto lo soltamos Dejamos allí Ahora necesitamos cable Que lo tenemos encima Bueno, como veis aquí tenemos Otra caja de construcción Y creo que teníamos No teníamos lo de Ah, pues no Pensaba que teníamos lo de Recargar las baterías Pero Coño Pensaba que No lo tengo, tío ¿En serio? Esto son huevos No sé qué Comida Aquí Consumibles Una etiquetadora La baliza Que hay que ponerla Por supuesto Tío ¿En serio? No tengo Potencia Batería Cel grande Video hierro Kit Pared de hierro Autolage Que no sé lo que es No, no Pues hay que hacerlo Entonces, ¿eh? Hostias, macho Voy a tener suficiente Energía Para todo esto O nos vamos a morir Antes O sea, hay un recargador Hay que hacer un cargador De baterías Vale, básicamente Vamos a conectar esto Entonces A ver Con el cable Si soy capaz Ahí No Vamos a subir Para arriba No para abajo Claro Vale Y esto venía Por aquí La corriente ¿Lo veis? Entonces hay que hacer Pues que baje Hay que hacer que baje Vamos moviendo el cable Hasta que Ahí estamos Vale Y eso ya estaría Ahora aquí Hay que seguir bajando Con uno recto Ahí está Catapun Catapun Y seguimos Ahí Vale Me va a venir bien Me va a venir bien Vale Perfecto Vamos tío Ponte Vale O de macho Le cuesta Madre de la voz Venga A ver Por aquí Necesitamos más cable Recto Ahí Aquí otro Y aquí Necesitamos este Ahí está Bueno Esto lo tendríamos ¿Vale? Después habría que conectar Ahí Que esto pues es lo más sencillo del mundo Igualmente O sea otra vez recto Y a plantar cosas Vale Esto me viene desde aquí Me puede hacerme aquí la curva Perfectamente Aquí otra curvita No No No, 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 no Otro Necesitamos otro Aquí Curvita Así Y ya está Ya se empalmar Bueno Como veis El cable No es eterno Se nos va gastando Vale Tendríamos esto conectado De momento Un cargador de baterías Tío Hay que hacer Tengo que tener por aquí El El cacharro Que craftea cosas Airlock Batería Ah mira Cargador de baterías Si lo tengo aquí Tío Madre mía Estoy cieguísimo Vamos a ponerlo Echando hostias Esto es importantísimo Tíos Esto es importantísimo El cargador de baterías Pero mucho No os haces una idea Lo voy a poner directamente aquí O aquí Así usamos los mismos cables A ver ¿Cómo tenemos esto? Esto Ahí 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 Vale No es Lo más correcto Lo más correcto sería La pared Ahí cuando lo tengamos Pero nos va a servir Perfectamente Necesitamos más cable Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale Un curvo No me sube Así No pero Joder A ver si soy capaz Tíos Porque lo he puesto aquí Más mal Que la leche ¿Eh? No Mejor tío Lo vamos a poner Eh Es que no Tíos No lo veo No lo veo Espera Vamos a montarlo Otra vez Vamos a montarlo Coge eso Coge esto Y lo volvemos a montar Un poco más para arriba Tíos ¿No? Creo que es lo suyo Ahí 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 está más en alto ¿No? Yo creo que sí Vale 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 Pero sigo teniendo el maldito problema No te puedes agachar aquí ¿Vale chicos? No te puedes agachar Entonces Siguiendo el problema Ahí es Ahí va Vale Venga Vamos a plantar esto Un Uno recto Ahí vamos Catapun Y así es tío Todo el rato ¿Vale? Hasta que vayamos haciendo Las cosas necesarias Es así todo el rato Ahora Necesitamos otra herramienta Que es El cortacables Esta Para romper este cable Y aquí Vamos a guardarla Ponemos un cable triple ¿Vale? Que tenga conexión Tres vías normales Así Ya está tíos Y aquí estaríamos ya atado Conectado Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues correr mucho Correr mucho Y poner a cargar Porque creo que hay aquí Una batería Pero me creo Que la que está Completamente Gastada O sea vacía Agua Tal A ver Vamos a Vamos a apagar la luz Tío que se me acaba la batería Ahí Sí Seguramente Lo veréis un poquito más oscuro Pero gente Es que se Se me acaba la batería ¿Vale? Grande Mira lo está empty ¿Lo veis? Corre, corre tío Ponme eso ahí a cargar Como si no hubiera un mañana Es que si nos quedamos sin energía Estamos muertos Literal Literalmente Oye tío Sube Maldita sea Sube Ahí estamos Aponte a cargar Chavalín Y esto conecta Enciende Vale Cuando empiece a dar energía Que ahora mismo El sol está Allí Cuando empiece a dar energía Pues esto se pondrá A cargar Mientras tanto Es lo que toca Vale Más cosas que tenemos Por aquí Vamos a ver Más cosas que tenemos Que enchufar Ventilación Esto es para lo más largo La consola El airlock Va para largo Vale Todo esto va para largo O sea que me tengo que venir Aquí ¿No? Por aquí Joder Generador Vale Esto es importante Esto no sé Qué coño es Esto es lo de construir Bueno a ver Voy a hacer una cosa Puedo llevarme Dos cosas a la vez No sé por qué Me estoy llevando Solo una A ver Esto lo dejamos aquí Y me llevo esto Vale A ver Esto ya está generando Sí Creo que sí Tío Por el amor de Dios Nada tío Que no eh Vale Esto está No está cogiendo aún O creo que no está cogiendo aún Electricidad No coño ¿Cómo va a coger electricidad? Si está esto Me cago en la leche Que me han dado No pero sí 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 Debería de estar Pasando la electricidad ¿No? Bueno tío Dios mío ¿Estás cogiendo electricidad? 379 Está todo bien conectado Tío Sin embargo Por el motivo que sea No sé tíos Vale Esto lo pondremos Aquí Por ejemplo Esto es lo de construir cosas Y me va por detrás O sea No por delante va Vale lo pongo aquí mismo Catapun Y ah Mierda Lo he hecho mal Si os digo yo Vale No pasa nada No la cargamos Vamos a dejarlo Y lo colocamos Ahí Vale Luego más cable Ya sabéis Y esto ¿Qué demonios? Esto es el generador El generador Tiene que venir aquí también Y empalmar Con estos cables de aquí ¿Vale? Todo lo que genere potencia Tiene que venir por un lado Y salir por el otro Si no Luego te empiezan a explotar cables Y la madre del cordero Bien Por aquí me sale Lo pondré aquí Y lo empalmare Hostia Por allí me viene La de datos A ver Esto está bien así Vale Mirad Mirad Es que literalmente Desde aquí O sea Vale Volvemos a coger El quitacables Quitacables O bueno Cortacables Mejor dicho Claro Lo malo es que ahora No me van a Bueno Da igual Esto fuera Esto aquí Cogemos esto Y plantamos aquí Uno de triple No, no, no Este Vale Pero No Así Me cago en sus molas Ah no Tiene que ser curvo Tiene que ser curvo Esquina Ahí estamos Catapun Vale Esto ahora Generaría energía Con carbón Vale Pero para ello Tíos Hay que minar carbón Y probar Vamos a coger Una herramienta Que es Bueno Primero dejar esto aquí Que es esta Vale Y con esto Abrimos esto Con esto Podemos enchufar Energía Directamente Vale Con una batería Por eso es tan importante Esto El problema de esto Tíos Que yo por lo menos He intentado Veis Estos No sé No sé moverlos Tío No sé con qué se mueven Estas ruedas Las mueves Y se ponen automático Cuando lo necesite Pero a mí es que no me va Tío No sé Y he estado probando El destornillador Por ejemplo Lo cojo No tío Que no Que no Que me peine Dice Que me peine Literalmente O sea No sé No sé cómo se hace esto He estado probando Tíos Y de verdad Que yo no sé Cómo Cómo va esto Tíos El caso Tenemos por aquí Alguna batería pequeña Que podemos utilizar Voy a dejar esto ahí La de Por ejemplo Esta Cogemos esto Que es la baliza Y la plantamos por aquí ¿Vale? Oye Baliza Por aquí mismo la plantamos ¿Vale? La baliza por ejemplo Ahí Te tocó ¿Veis que tiene una batería pequeña? Bueno La podemos usar Esta charge full Si yo esto lo pongo aquí Lo que pasa es que esto Ya no está cogiendo Si yo pongo esto aquí No No es que no Es que no me deja mover esto Tío No sé cómo se mueve esto Chicos Si podéis ayudarme en este sentido Decirme cómo se mueve esto Porque esto Como veis Está todo apagado ¿Vale? Lo que quiero es dejarlo todo En automático Para que Bueno Utilice la batería Cuando tenga que utilizarse Se recargue Cuando se tenga que recargar Etc Etc ¿Vale? Así que Pues yo qué sé Tíos Esto por aquí Si ya la enchufa ahora mismo Empieza a dar energía Y creo que está todo bien Pero no me deja Cambiar esto ¿Veis? Y se me empieza a gastar Porque está esta cargando Y esta es una grande Así que se la va a zampar Enterita Bueno, vale Lo dejaremos ahí Que se gaste Y ya está Bueno chicos Yo creo que Para ser un primer comienzo Está bien Lo dejaremos por aquí ¿Vale gente? Lo dejaremos por aquí El próximo día Uy Estoy viendo la sombra El próximo día Lo que me gustaría hacer Es empezar ya Con el resto de cosas ¿Vale? Pues hay más cosas Que tenemos que hacer Podemos poner ordenadores Hacer un huevo de cosas Pero seguramente Salgamos a minar Porque necesitamos Carbón Para hacer funcionar esta máquina Y que se nos recargue todo Mira, ¿Veis? Ya está Ya esto ya se A tomar por el culo Y esto pues ya no está Y todas esas cosas ¿Vale chicos? En fin Lo dejaremos por aquí Como os he dicho Dadle un buen like Si os gusta la idea De traer Stationir Vaya nombrecito Ya sabéis que para mí Es un placer Y que voy a contaros Con lo que así es muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias.